En primer lugar tendremos una hoja de Word o de PDF, por supuesto descargable desde nuestro portal web, en donde iremos conociendo tras cada video, uno a uno, los puntos del taller. Adicionalmente contaremos con un archivo de Excel, el cual nos servirá como base para poder manejar de forma un tanto organizada toda nuestra información. Vamos a tener una primera pestaña que se va a llamar Contabilidad Libro Diario, en la cual vamos a registrar cada uno de los movimientos de nuestra contabilidad referente a los puntos del taller. Por otro lado tendremos una hoja llamada Terceros, en donde registraremos todos y cada uno de nuestros clientes, proveedores y demás personas que tengan relación en el movimiento de las cuentas de nuestro libro diario. Por supuesto vamos a manejar un plano único de cuentas, una pestaña de inventario en donde controlaremos las cantidades de mercancía que manejemos. Por otra parte vamos a tener las tablas de retención referentes del año 2014, por supuesto con la cantidad y base mínima y los porcentajes a retener. Además no puede faltar la pestaña de cuentas por cobrar, en donde controlaremos toda nuestra cartera, las cuentas por pagar a proveedores. Además adicionalmente una pestaña de pendientes en donde controlaremos una serie de cuentas que necesitarán ser recordadas por nosotros para ajustarlas en un momento determinado. Y por último manejaremos una pestaña llamada Activos Fijos, en donde controlaremos cada uno de esos bienes que nos ayudan al desarrollo del objeto social de nuestra empresa y que necesitaremos controlar de una forma plena. Así las cosas puedes alistarte para poder descargar desde la página web tanto este archivo de Excel como el archivo de Word que mencioné hace un momento para realizar los primeros registros contables.